Hoy es mi sexto día, cinco mil años. Se trajo el juguito, Nachito. Me traje el juguito. No, pero grande la botella. Sí, ¿venden botellas más chiquititas del siglo XXI o venden? ¿Por qué? No soy Ignacio Tomasoli. Ah, qué bueno. Yo lo pongo a disposición de todo el equipo. No es como cierta persona. Le queda la mitad de la botella, se la lleva para la casa. No. Está todo el mundo comprando bebida de todo, viejo. No, espéjale. Pero, escuchame. Fui al marionista, nos chocamos los carritos, todo el mundo. Desde que abrió, me dice el cajero. Tiene razón. Entró la gente, parece, en el comienzo de la cuarentena. Están teniendo ese papel y quién, hijo de familia, pidía, atún. ¿Por qué no pa' ayer, no, a la gente? Yo ya me llené la alacena, por favor. Todo con una foto de Ramiro Marra acá, diciendo, bueno, atún, 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 atún. Vaya, atún, loco, entregue la lata de atún. Pasé por la góndola del vino que compro siempre y está a mismo precio. Y ya hoy el dólar subió 300 pesos. Comprá, comprá. Por lo tanto, cuando me retire de acá, voy a ir de inmediato a ese supermercado y voy a cargar lo que me dé la edad. ¿Qué pasa, qué, como un juguito de uva? ¿Viste qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, para, en el chino al lado de mi casa, brasileños salen con carritos. Mirá, los brasileños van a comprar también a los chinos. El otro día, el otro día... Con todo respeto, hermano latinoamericano. No se dice así, que brasileños, paraguayos. El otro día me enteré que hay un montón de chinos, de super chinos que están cerrando. Digo, le rompimos la ecuación económica a los super chinos, que son como resistentes. Rompimos todo. Ya si el chino, cae. Se fue alante de los sanqueos, viejo. Yo también no. Vuelveme a Ramón Díaz. A mí no. A mí no. A mí no me agarran más. Ese. Bien. El otro día, cuando detienen a los chinos con los dólares, dice alguien, y bueno, en las crisis argentinas siempre hay un chino afectado. La crisis está más armado que las cámaras ocultas de Tinelli, ¿no? Sí. Eso fue todo armado, y yo no descarto participación estelar de los tres chinos. Opa. De hecho, yo lo conté. Por los dos chinos. Claro, claro, exactamente. Ahora, se suicidó mi celular. Viste, por la botella grande fue. Esto, lo que pasó hoy con el dólar, da cuenta de lo que decíamos ayer, Cris, el dólar portales, el dólar relato, fue un invento. El fake dólar. El dólar bajó a 900, una canallada, una canallada del gobierno, una canallada de quienes informaron eso. En otro tiempo, no se le consultaba al Ministerio de Economía cuánto estaba el dólar blue. Llamaban a las cuevas, las cuevas le decían, mirá, lo estoy vendiendo a 900. Nadie que haya publicado ayer dólar a 900 hizo un llamado a una cueva y efectivamente esa cueva le dijo, te vendo, mandame 900 pesos que te vendo. ¿Por qué? Porque efectivamente ese dólar no existía. Entonces, todos esos, todos esos, todos esos que hoy ven el dólar a 1.200, lo que digo es, se tienen que hacer cargo. No se informa según lo que dice el Ministro de Economía o según lo que arregla el Ministro de Economía con esos portales. Y nosotros no rompimos la veda, pero el gobierno ya tiene denuncias por romper, por accionar contra el código electoral, por distintas situaciones, como por ejemplo lo de las pantallitas de los transportes y todo eso. Eso fue una vergüenza. ¿Entendés? Ojo. Fue una vergüenza. Porque aparte de eso, lo que te mostró fue algo mucho más grave, que es la utilización del que menos tiene y del que menos información tiene. La amenaza. Que es el laburante que viaja todos los días en los trenes que están reventados, que los viven afanando o en el colectivo. Tremendo. Entonces, encima se metieron con quienes no se tenían que meternos. Es que lo peor es que ellos saben que están haciendo algo que los pueden denunciar, pero no les importa. No, no les importa. Y este sirviendo a la nación. No, perdón, no estoy sirviendo. Es el cumpleaños. Para él solo se está sirviendo. Señora en su casa, si quiere un poco, le voy a sacar la etiqueta. Te faltó tomar del pico y dejarlo todo abriado para que no tomemos. Váltalo, así está de plástico. No tengo vaso para otra persona, perdón. ¿Alguien que mide desde un dron? ¿Podemos conseguir vaso para la gente el pase? ¿Cómo se llamaba esa de los mundos? La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Le saca la etiqueta. Somos la guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Acá estamos igual. Con Tom Cruise. Bueno, no, pero... Anuncian que vienen los E.T. y la gente... Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Qué pobreza. Hay que comprar preservativo también, ¿eh? Para... ¿No tendrá razón el presidente cuando dice que vienen los marcianos? Bueno, sí, sí. Qué sé yo. Algo, algo. Los marcianos son ellos. Sí. Solo falta que vengan los marcianos. ¡Ay, mirá! Solo me faltó que vengan los marcianos. Y ahora estamos en el momento oportuno para recibirlos con los brazos abiertos. Escúcheme. Ya recibimos el swap de los chinos. No, va. Pero quiero anunciarles. Escúcheme. Que los extraterrestres nos van a ayudar con otro swap. ¿Swap? Bueno, bueno. ¿Swap? ¿Swap? ¿No podemos hablar con algún extraterrestre para que usted lo... Se lo lleven. Escúcheme. Amel Mac. Escúcheme. Escúcheme. Escúchame. Escúchame. Se puede ser tan arrastrado que le hizo una reverencia a Putin. ¿Qué le parece? Qué reverendo. Una reverencia. Escúchame. Así con la mano en el pechito. ¿Qué es así? Te banco. Te banco. Es un líder mundial. Es un genocida. ¿Usted qué? Líder de genocida. Pero tenemos comercio de cosas con eso. ¿Qué comercio? Las embarazadas que vienen acá y se van. Menos mal que no tuvo tiempo para ir a hablar. No sabemos si se fueron, si se pararon, si tuvieron el hijo. La raya. Los saludé en honor a la ensalada rusa que tanto acompañó al matambre en las mesas argentinas. Ahora para... ¿Qué creíble? Los rusos... ¿De dónde salieron los rusos? Generalmente vienen... ¿Pueden ser alguno del once? No. Este otro viene... Tan bajo es. El Kremlin. Tienen distintos lugares. No. ¿Qué momento es el suyo, no? El contraespionaje. El brasileño de la C. Sí, un momento. Epic moment. Epic moment. Increíble. Aparte, ¿sabes qué fue lo... Le irá a parar este hombre. ¿Cómo no le hicieron un juicio político en ese momento, no? Por esa frase. No. Chicos. No vamos a decir nada porque estamos... Perdón. Pero el tipo lo dijo con solemnidad diplomática. Sí, claro, claro. Sí, tanto Octavio Paz. Sí, sí. Como sociólogo. Tanto Octavio Paz. Y a Litio Neville. Se acordó cuando lo leyó en Villique, ¿no? Octavio Paz. No, era el tema de Lito. Los brasileños... Tienen de la selva. Hoy leía que no se sabe dónde va a ir a vivir después del día de diciembre. Estoy con este... ¿Está buscando alquiler? No hay. No hay. No hay. No hay. Tienen de conseguir un roommate. Sí. Irse a vivir con... ¿Viste que más en Estados Unidos? No, no. ¿Tú vas a saludar? No, no. Tiene que estar algo barato porque está pagando la cuota del crédito. No, no. Tiene que estar algo barato porque está pagando la cuotita del crédito por la festita de Olivos, que está pagando el crédito ese de tres pagos. Claro, usted viene con Fabiola, el chico, la perra. Por ahí Sergio tiene algo en ti. ¿No está más con Fabiola? No, no se pregunto. ¿Con Fabiola va a vivir? ¿Pero el nene? No sé. Francisco. Yo soy un padre presente, así que... Lleves el doggy que sobre la quinta de Olivos, o sea, sí. Se hizo caro. Mientras no se lleve el gati. El gati, el gati, el gati. Mientras que no se lleve el gati, está todo bien. ¿Qué gati? No sé de qué hablan. Estoqueó, ¿no? Estoqueó de eso, ¿no? Estoqueó. Compró por Instagram. Qué feo eso. ¿Cómo va a estar el Instagram a partir del día de diciembre, no? Flota, ¿no? No. Mandando DM. Sin cargo no te contesta a nadie. No te contesta a nadie. Tengo que aprovechar ahora. No, pero tiene jubilación power después. Empiezan los unfollow. Los unfollow. Es verdad eso, ¿no? Es verdad. Voy a cobrar esa jubilación. Claro. Porque yo no soy como otros que tienen la posibilidad de tener una cuenta offshore, de tener empresas, de tener negocios. Como Insaurral. Como Macri. Como Insaurral. Como Insaurral. Como Macri. Como Juan Pablo Jesús. Como Macri. La verdad que ahora que lo pienso... Que antiguo lo que di. Ahora que lo pienso ya hay un motivo para celebrar, que alguien se va de la sala, ¿no? Claro. Bueno. Sí, sí. Claro. Por ahora soy yo. Lo único que está afuera ahora. Pero vamos a ver. Es como que usted se fue antes de irse, ¿no? Quizás se acomoda, porque usted es como acomodaticio. No digas eso. No tengas ese tupé. Pero no, pero quizás... Por ahí hay que... Charla con el futuro Prezi. ¿Gener un carrito? Claro. Bueno, se dieron cuenta, ¿no? La diferencia. Yo fui y compré jugo para todos. A vos no te va nada mal, gordito, ¿eh? Claro. Mirá. No, no, no. Quédate. Dos pájaros le dio. Alberto toma soli, ¿no? Toma soli, toma soli. No, para, no había visto el vaso de Nacho. Yo lo que le quería comentar es que... Sí, coma, coma, tranquilo. Tiene que... Ah, Alberto está comiendo un tostado. ¿Alberto? De pan árabe, aparte. Cuidado el bigote. No, pero ofrezcale a Cris, ¿eh, caballero? No, no le entrega, ¿no? Caballero, a Maru, a Cris. El tremendo alambre que está viviendo la pobreza. Acá le trajimos también algo. Sí, está muy preocupado, lo veo. Es despegante, ¿no? Sí, claro. ¿No almorzó hoy? No, no. No, claro. Me levanté a sobra. Recién se despertó. Convídele al ingeniero Macri, al expresidente, un pedazo de tostado. Con una lista. A ver, quiero escuchar a todos los personajes comiendo tostado. Ah, no, no. A ver cómo come. No, yo no voy a compartir. No, sí. Una grasada. Ah, no, sí, tipo, no da. Un pistacho puede comer usted. Una ensalada de kale. Mejor... De kale. Viste que hasta de moda. Que él de la huerta. Es que él es la huerta de Juli, de Juliana. Sergio Tomás, a ver cómo come, cómo... A ver, no, yo empiezo por las miguitas. Se va comiendo de a poco, ¿no? No quiero de una, ¿viste? Como los ratas alrededor va comiendo. Como hizo cualquier gobierno. Empezó arrancando, animando así. Y no, chicos, por favor, estamos en jornada de reflexión. ¿De qué? Esto, no hablemos. ¿Qué estamos reflexionando? Estamos reflexionando. Y vos, Patricia, ¿cómo comes el tostado? Dólar a 900. Sí, re, re. Se voy a conseguir un dólar a 900. O sea, hay que aplaudirlo. A ver. ¡Masa! ¡Masa! ¡Masa, vos! ¡Masa! 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 No te vengas a hacer acá el que no tenés hambre de poder. ¿Eh? ¿Por qué vos? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Me voy a comer el tostado de Alberto? Porque me la banco. Mirá. ¡Ah! Un vino. ¿Por qué mal donado? ¿Por qué arrancó con eso de masa, masa? Usted no hablaba así antes. Y bueno. ¿Pesa que más habló? ¡Pegó! ¡Pegó! ¡Pegó, Orteli! Bueno, bueno. ¡Orteli! ¡Claro! ¡Orteli! ¿Esto es asesor de imagen? No, no, no. Para, te quiero contar que la señora Maru Capello también imita a la candidata. ¿En serio? Quiero que sepas que dejaste la silla vacía. Y acá, viste, viene con el serrucho. Sí, es. Claro. Sí. ¿Conmigo se acaba? ¡Ah! A ver, escitilo. No, se acaba. ¿Qué más? Filia de patos. ¿Eh? A vos. A vos. Tenemos que lograr orden. Orden. Eso. Tenemos que lograr orden. Tenemos que lograr orden. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vos, Manu, no te sale ninguno? Tenemos que lograr orden. ¿Tiene otra frase? A Cristina le sale... A Cristina le sale... ¡Orden un carajo! A mí no me sale nadie. ¿Nadie? O sea, digamos... Tampoco te sale... Ni confina al final. ¿Tabí? No, no, no. No, no. No es lo mío. La señora de pinchar los pedos. ¿Qué haces, crack? No me agarre. O la fila son todos imitadores acá. Es contagioso. Ay, sí. Es muy contagioso. Es así. ¿Y vos, Nelson, en qué andas? Contanos algo. No, prendiendo velas, querido. Besando mucho. Esa es la expectativa. No, qué miedo. El lunes, ¿no? No sé. Espero no quedarme sin mi puestito en Canal 7. ¿Eh? En la TV pública. Ah, claro, claro, claro. Claro, sí, sí. Le queda lindo el chaleco. Muchas gracias, querido. No sé si es muy útil, pero... No, no, sí, por supuesto. Y el casquito. La cantidad de memes, ¿eh? El casquito, ¿no? El casquito. Ah, amigo. Sí. La del casquito fue genial. La de vernos... La del casquito me la comenté. No sean así. Casco y lentes. No sean así. Un Playmobil. Ajá, 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 ajá. Sí. ¿Por qué, no? ¿Qué necesidad? Bueno. Bueno, pero aprega su vida, Nelson. Por seguridad. Por seguridad. Y para cubrir un momento. Es un duro porque estamos todos re preocupados por... Sí. Pero nos estamos quedando de risa. Sí. Bueno. Pará, pará, pará. Hay que recordarlo con alegría. Sí, lo banco, tienes razón. Chiche, ¿te vas a ir a la guerra? ¿Te vas a ir a Israel con el conflicto? Me encantaría negrita, pero no. No tenés la visa. En un video con masa, Chiche, estabas un poco aburrido. Estabas mirando al piso. Ese te habías ido. Tenías sueño. Te habías ido. Estabas de viaje. Me embolaron todos los candidatos. Dicen todas las mismas cosas. ¿Por qué no entrevistaste? ¿Cuánto te hubiera durado en memoria eso? ¿Lo hubiera levantado? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que pagar los euros en el canal. Claro. Para ahí. Hay mucha deuda. La crónica ponía la última nota antes de votar. Después habló con todo el mundo todo el día, ¿viste? Bueno, pero sabés, la venden bien. Yo te digo, la última nota interesante que hice fue cuando la entrevisté a Cristina en el 2017. Que le pregunté si se pintaba las uñas. ¿Te acorralaste? Si estaba de novia. Qué relevante. Impresionante. Datazos. Te sirve para pintar el cuerpo. No, no, acorralada. Se fue corriendo, llorando. No, pero aunque vos no lo creas, mucha gente me dijo, se relajó y estaba como más boluda con vos. Ah, mirá. Bueno, qué logro. Mostrar el costado que nadie muestra, porque todo muestra el costado autoritario. ¿Y qué más le dijiste? ¿Te aprieta el Rolex? ¿Qué más le dijiste? ¿Te aprieta el Rolex? Boludo. ¿Qué te pensás que te va a decir? Sí, soy chorra. ¿No entendés? Bueno, pensemos otras preguntas. Te quema la cabeza, Clarín, la voz. No se meta con Clarín, que usted ha vivido de Clarín mucho tiempo. Yo estuve. Sí, usted estuvo en el grupo, estaba bastante contento. No estaba ahí bajando de Sierra Maestra. Me tendrían que haber dado la dirección de Muy. Y no me lo digo. A llorar a la llorería. Qué antigüedad todo. Bueno, bueno, ¿desde dónde salió eso de a llorar a la llorería? ¿Vos pensás que es una accionista de Clarín, boludo? ¿Por qué hablas así? Se vuelve loco. Somos colegas. ¡Ah, puta que no puedo! Qué agresivo. Bueno. No me gusta. Ay, cojón. Se va a atragantar, ¿no? ¿Cómo? ¿Tan rápido que...? No, qué común. ¿Ya decidió que va a votar? No lo tengo. Sí, sí, o no se puede hablar. No lo tengo. Dale. Yo veo... ¿Qué ves? Voy a cuarto oscuro y veo... Es como que la boleta me llama sola. Muy bien. Ajá, te llama sola. Es como un fenómeno paranormal. Me llama sola. Toma la pastilla antes. No. Trate que no lo llame sola, pues... Sí. ...analizar mejor el voto, ¿no? Quedate tranquilo, no me voy a mearres de cuarto. No me agarres. Pero me encanta ir a votar, ¿sí? Claro. Es lindo. Es un lindo ejercicio. ¿Va a llover el domingo? ¿Cómo está el plástico? No, no, va a estar bien, va a estar bien. Después de las seis va a llover. Después de las seis va a llover. Van a caer. A la noche va a llover. De punta van a caer. A la noche va a llover. Están controlando la FIPA. Hay un móvil ahí, negrita. A ver. Hay un perro. Un perrito, sí. Te podés decir que tenés un perro. ¿No mandan móviles? Nunca. ¿Cómo no mandan móviles? Ahí se calienta con... ¿Cómo no mandan móviles? Están todos mirando acá. Claro. Ninguno está llamando con la agenda. Están todos pelotudeando los productores. No, Julieta, nuestra productora, mirá, se va. Una vergüenza. Están todos pelotudeando. Con la agenda de papel, como eran en tus épocas. Tienen que mandar ya un móvil a la City. Mirta, creo que es un buen momento para que vos nos enseñes... No, esa cueva no. No. Esa cueva. No se metan con los amiguis, ¿no? No. No se metan con los amiguis. Chicos, por otro lado. Chicos, sí, me salen los nenos de colegio. Gracias, Manu. Gracias por tanto, Manu. Gracias. Vamos, vamos. El señor Adorni que se quede un trato más. Es un padre. Irresponsable. Corazón de melón. Te espero el domingo a las 13.30. Sí, claro. Domingo a las 13.30 cubriendo la selección. ¿Cómo va a ser la programación? A ver, cuenta en fin. A ver. ¿Cómo es la programación? A ver si pasa, pasa. Chiche, pone orden. A ver si pasa, pasa. Con el señor Nacho Telly. No, chicos, no veo. ¡Arranca Pizarro, carajo! No, no. La transmisión por la selección la arranca el señor Ortelli con si pasa más. Sí, habla de sí mismo en tercera persona. Habla de sí mismo. La transmisión, no sé, no sé, como en la gris a mí me dijo subirá, el tema de la elección arranca con su dedito. ¿Por qué hablas en tercera persona, Ignacio? Está creído este pibe. Después sigue Cristina Pérez. Después sigue Cristina Pérez. Pero antes tú ya estás... A las 12 viene Johnny. Antes tú ya estás a Pizarro. No, antes de la... Bueno, pero ahí la gente no va a votar esa hora. A las 12 Johnny. Pero no invisibilice a tu compañero. Yo no invisibilizo a nadie. Usted arréglese usted con el dueño de la radio. ¿Qué quiere que haga? Antes tú ya estás a Pizarro. No, bueno. ¿Y antes a las 4 quién? Está Oscar Choy. ¿Y antes? Bueno. Luis Alfino. No invisibilice a Luis Alfino. Luis Alfino. Luis Alfino. Y antes está Cristina Palacio. Y bueno, claro, y bueno. Y bueno, bueno, claro. Y el sábado... Pero sí, tengo puesta mala, cabezita. ¡No quemó! Y no está bien en esta radio. Sabes más que no solo. ¡A puta que lo falló! Bueno, esta noche está a la oral deportiva. Sí. No lo invisibilice. Bueno, y... Bueno, sí. Vamos a decir todo el programa. ¿Qué onda? Es que la radio empieza con él. ¿Usted quiere quedar bien con todo el mundo? No se puede, Chiche. Me extraña usted. Bueno, podemos repasarlo. Bueno, repasen. De 9 a 12, si pasa, pasa. Perfecto. Ya quedó que... Hacemos el pase con Johnny. De 12. A 13.30. La señora. De 12 a 13.30 está Johnny de 13.30. ¿Cómo es el programa de Johnny? Pan y Circo. Pan y Circo. El Circo, dice. Pan y Circo. El Circo con los payasos. El Circo de Carlitos Bala. Pobre Johnny. Después viene... Venimos con Cristina sin vueltas. Cristina sin vueltas. Después a las 15. A las 15. 30. 15.30. Viene Lucas Morando con... Bueno, no sé. Con su programa. Con algo. Nueva normalidad. Nueva normalidad, chicos. Edición especial en una normalidad. Qué nombre pandémico ese. Sí, sí, claro. Era como quedate en casa. Sanitarista, Lucas Sanitarista. Hace el programa con barbijo. Sí, sí. Mientras sea una vacuna. Y a las 6 arranca la... A las 6 arranca la... Longo Bardi. Marcelo Longo Bardi. ¿Cómo se llama? No sabemos. Con... Creo que está Marito Portugal. Está Willicón. Voy a estar yo a partir de las 9. Así que... Muy bien. Y va a haber muchos más columnistas, por supuesto. Claro, claro. Vamos a nombrar a todos. Yo quería que Mirta nos ayude a cómo comer estando al aire. Eso es muy difícil. Mire. Oh, no. El bocado va para atrás. La lengua. Ahí está. Ah, para, para. Acá me apunta Subirate. Está atento a todo. Claro, después de Morando viene Carnota. Claro. No nos olvidemos Carnota, porque está acá. Fernando Carnota. Sí, que mañana hace su programa de 8 a 11. Muy bien. Y el domingo está después de Morando. Y antes de Longo Bardi. No nos olvidemos. Sí, que da. Digamos bien la... Somos entre los cuatro. Rayaste ahí, Mirta. No se pasaste el... No, ¿por qué? Pasaste el... Sí. Aquí hay que ir. Sí, sí. Bueno. Carnota, sí, sí. Traen un plato y una gaseosa. Ahora, Mirta tuvo todos los candidatos. Muy bien. Mirta, tú. Impresionante. Que le dijo que raro. Le dijo a mi ley. Uno. Basta, basta. Ah, claro. Basta, seguí. Seguí. Basta, sí. No, 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 ya. ¿Escuchaste el momento Fernet con Fantino? Sí, sí, sí. Basta. Basta de darle publicidad. Basta, basta. Sí, sí. Ya estoy cansada. Sí, que esos puntitos... Bueno, pero, bueno. ¿Y vos, Mirta? ¿Vos? No, yo ya hice los principales listos. Este sábado tenemos una mesa más divertida. Luli Salazar. Va a ser otra cosa. Claro. A ver, voy a vender mi programa. Más chico, si me permite. Por supuesto, por supuesto, Mirta. Voy a pasar el chivito, ¿eh? Atención, señoras y señores. Sora locutora, por favor. ¿Vieron que digo sora locutora? Sí, ¿por qué? Bueno, no importa. No le queremos igual. Almuerzan en la mesa de la señora Mirta LeGrand. Nicolás Vázquez. A ver. El señor Nico Vázquez. Así es, que está haciendo un éxito ahí con Tutsi, ¿eh? ¿Cómo estás atenta a todo? Mirta impresionante. También están con nosotros. Nicolás Cabré. Nicolás Cabré. Con los tres mojeteros que ayer estuvo, Mirta. Guillermo Coppola. Ah, Guillermo Coppola, representante futbolístico. Y Luciana Salazar. También, Luli. Muy bien, muy bien. Y Luciana Salazar. Le vas a preguntar de política. Actriz y conductora. En la época le gustaba eso. Tenía más infopolítica que lo que cubríamos política. ¿Se acuerdan cuando dijo va a haber una transición anticipada o algo así? Rari. Rari. ¿Qué pasa? No, Rari. Te voy a preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos, ¿eh? Se le dijo raro a los... Bueno, ¿qué cabalas tenés para ir a votar, Mirta? ¿Se hace alguna rutina, algún ritual? ¿A qué haces? No, desayuno muy temprano ahí con mi gente, con mi familia. Y vamos. Y... ¿Van todos? Los guantes. Los guantes, sí. Los guantes, claro. Los guantes blancos. Mirta, usted tiene... Llegó con las manos. Capoca parte de la boleta, vi que están feas. Que ya lo dice Cristina, que no le gustaba el papel. ¿Se acuerdan? Lo único que le digo es que tiene que llevar el último DNI para votar. Usted debe tener mucho DNI, ¿no? Ay, qué feo lo que le dice. Sí, sí. La última elección. Qué malo, qué gracia. Yo tengo uno verde. Yo tengo el verde. Yo también. Todos tengo el verde. ¿No guardan el verde? Se ríe, Cris. Yo tengo el verde con la carita de chiquita. Se ríe. Se ríe. Pero ella debe tener libertad cívica. Mi alberta. Mi alberta cívica. Mi alberta cívica. Yo tengo el verde. Vos tenés libertad en rolamiento. El primero se me rompió a mí, que era en mármol tallado. No. Que te anotaban en la iglesia cuando nacías. Ese se me rompió. Ay, qué hermoso. La tarjeta. Sí, sí, sí. La tarjeta de Randazzo. Claro, firmado por mí. ¡Firmazo! ¿Firmaste vos, Florencia? Todos tenemos. Sí, sí. Y los nuevos son los de Guado, ¿no? Firmados por Guado. Ay, pobre. El casi presidente. El casi candidato. ¿Quién de la vida de ese chico? Bueno, está escondido. Está recuperándose. Está escondido. Lo tanto dirás que, oh, iba a ser, iba a ser. Claro, está con Mansur. Está escondido. Nunca vimos algo igual. Está escondido. Pobre. Qué barbaridad. ¿Se acuerdan que la elección pasada Cristina bailó antes de votar? ¿Se acuerdan? Sí, con pasito. Bailó con el sobre. Es un pasito ahí. No. Como muchos. Ah. Muchos que conozco. Sí, sí. Hice el tiqui-tiqui. Como bailó mucho. Hice una coreo. Hice una coreo. Y Alberto Sanzández votó, me acuerdo, que fue un dato. Ahí en Puerto Madero. Yo voto en el mismo lugar que Alberto. En la mesa 69 le tocó. Ah, mirá, cerca de la niña. Ah, mirá, cerca de la niña. Esto lo viste. En la mesa 69. Qué casualidad. El guionista argentino es un perón. Un día votaban en el mismo lugar. Era, era, realmente, votaban Alberto Fernández y Amado Vudú en el mismo lugar. Vudú, claro. Era para ir con antifaz. No, tremenda. Ay, Dios. Nunca, nunca en la matanza. Nunca, nada, nada, nada. No, nada, nada. No, dos pisos mirando al reo. Bueno, yo creo que va a ser interesante ver la votación de Alberto este domingo, porque creo que no va a haber una votación más intrascendente de un presidente que la de este domingo, ¿no? Porque en las PASO todavía algo que generaba. Sí. Ahora no, ya no es ni siquiera novedad. La última votación de Alberto. Cristina, ¿dónde va a estar? Bueno, en el sur. En el sur. Sí. Bien lejos. Creo que ya viajó, ¿no? Bien lejos. ¿O no? Sí, bien lejos. Sí. ¿No viaja? Después de estar bajo la mesa y bajo la cama y bajo la... Votarás a un candidato, me imagino, ¿no? Cuac. 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 Sí, sí. Qué riquísimo. Mierda, usted va a ir a votar, ¿no? Sí, está confirmado. Sí, sí, dijo que sí. No hay forma de que... Cueste lo que cueste. Está muy bien. Y ya tiene el voto decidido, no pretendemos, pero tiene decidido. Y lo va a poner con las dos manos ese voto o lo va a poner tapándose la nariz. Como siempre, no, no. Como siempre. Va con convicción. Con el corazón. Con convicción, claro. Muchas gracias a los mandas saludos acá. Martín Bernal dice... Hola, Mirta, sos la mejor. Estoy en Bariloche, no me pierdo nunca. El pase de las 17 le alegra la vida a la gente. Qué bien. Un beso grande. Ah, te paso un chiste. A ver. Un lobo estaba frente a un corral donde había muchas ovejas y las empezó a contar. Estaba relamiéndose el lobo. Y entonces empezó a contar las ovejas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy gracioso. Y se quedó dormido a contar las ovejas el lobo. No. Muy cierto. Bueno, no está mal para los chicos. Me encantó, me encantó. Se lo voy a decir que lo cuenten. Sí, sí, sí. Muy bueno. Con los compañeritos. Acá había otro de ovejita, Mirta. Perdón, Sopermi. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hacía mucho que no venía, Cristian, ¿no? Bienvenido. El ganador del año pasado. Sí. No diga nada. No. Cristian, tanto tiempo. Ahí volvió. Ahí volvió el caos hoy. Entra, dice, un hombre con una oveja en brazo a la casa. Ajá. Abre la tapuer de su cuarto. Sí. Y encuentra a la esposa en la cama. Ah, la pelota. La mira y le dice, ve, mi amor, esta es la vaca con la que te engaño. Bueno, la mujer se empieza a reír y le dice, siempre dije que era un inútil. ¿No te das cuenta que eso no es una vaca, es una oveja? Y el marido la mire y le dice, ah, a la oveja le hablaba. No. No. Cristian. Qué feo, me dio machirulo. Un poquito machirulo. Tremendo, Cristian. ¿Para qué vino? No, no, no. Para qué vino, querido. Saludamos a la gente que está en YouTube. A la, la. Vaya, querido. Dos mil trescientos. Simi Patín, Garaciela Coleman, Francis Lucic, Caterina Bernic, Patricia Mariano Lafranconi, Silvio Rodríguez, María Bada, Rodrigo M, Claudio Rossi, Paz de Luz, Esteban Díaz, Rubén Faberio, Valeria, Telma Piscini, Cedor Doscar, Leti Piro. Impresionante. Qué convocatoria. Muy activos en el chat. Así que Edith Calpa, Mabel Cornejo, María Liliana Rivadeneira. Muy bien. Graciela Rodríguez Enrique. Gastón González, que me pone Hortel y Hortiva. Así que los saludamos doblemente. Doblemente. A los que insultan se los saluda igual. ¿Qué más? Alejandro Molina acá me dice, hola Carlos, saludos para mi amigo José que le dicen diablo de goma, porque ni a martillazo le pueden sacar los cuernos. No, no lo puedo creer. Flavio Abdo, Mario Fernández, Mirta, Marcela Escaramuza. 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 Elvio L. Onchevich, María Cecilia Sarkis, Cris Filmore, Sandra Gatti, María Luján Rodríguez, Nancy Galeano. No sé cómo lo lee, porque pasan rapidísimo. Tengo una, ya estoy entrenado. Cada vez más. Aidea Álvarez también dice saludos desde Montegrande. Ana María Paladino también nos manda muchos besos. Adriana Lucina Rossi desde Villa Carlos Paz. A ver, a ver, ¿quién más manda saludos? Gabriela Alberto González dice, hola a todos, me leíste la mente. Un beso grande a Mirta y gracias por llevar a Guillermo Coppola ahí a la mesa, seguro va a estar muy divertido. ¿Va el manager del Tonjón? Porque él siempre cuenta la anécdota del manager del Tonjón, que casi... No. Unas cosas, qué gracioso. Una cosa. Carlos, buenas tardes, dice Casimiro. ¿Cómo se morfa en este pase? Están bien alimentados. ¿Y qué casual que está hoy, Cristina? Ah, es verdad. ¿Es verdad? ¿Está mal? No, porque el viernes es casual de él. Antes de que se termine el mundo no se viste casual para escapar. Pero es verdad, nunca lo habíamos visto tan casual a Cris. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Casuals, no, mirá. Estás como muy centennial, te veo. Me gustó. Muy centennial. Me gustó eso. Y al oyente que me prestó atención. Es cierto. Dice, te paso este chiste, Carlos. Saliendo de vacaciones me encontré con un amigo que me preguntó, Casimiro, ¿te vas de vacaciones? Sí, sí, estamos saliendo con mi esposa. ¿Y te vas con tu suegra? ¿Por qué? Y porque así se me hacen más largos. No. No, qué feo. No lo puedo creer. Las Mabeles Orientales nos mandan saludos desde Uruguay. Muy bien, las mandamos a morir. Francisco Smarjassi dice, como siempre, Carlos, el aguante en cada pase, volviendo de varadero, compadre y mi señora. Carlos, presidente, 2027. Bueno, gracias. Que vuelva Carlos. Tommy dice, hola, Carlos, saludos a la mesa. Hago un llamado a la solidaridad. Que la gente le lleve de comer a los fiscales el domingo, por favor. Seguro que fiscal, el señor que manda. Sí. Que no falte el habituallamiento, como dice Nelson. Bien. Un abrazo para Beatriz de la Vega también. Para Chepo Walter Ortiz desde Corrientes. Dice, mamá, mamá, la asistenta es una santa. No, hijo, ¿por qué dices eso? Vaya, qué raro. Es que ayer escuché ruido en la habitación. Me acerqué. Ay, ya. Y escuché como que decía, me voy al cielo, me voy al cielo. ¿Y? Claro. ¿Y por qué diría eso? No lo sé, mamá. Pero menos mal que estaba papá encima, porque si no se iba al cielo. No. No. No, Carlos, tenés cuidado. No. El horario. Carlos, la gente está sensible. Con el chelo. Los nenes están merendando, pues, el colegio. El cornet. Dios. El amigo Club de Fitness nos manda este, dice, saludos desde California. Todos los días con Rivadavia y los pases especialmente. Qué lindo. Uno cortito. California. El nene le pregunta a la mamá, ¿de dónde venimos los humanos, mamá? La mamá le dice, de Adán y Eva. Pero, a ver, mamá, papá me dice que descendemos del mono. Mirá, hijo, una cosa es la familia de tu papá y otra es mi familia. Es muy bueno. Está muy bien. Muy bien. Gabriel Magdalena también nos manda saludos desde Entre Ríos. A ver, ¿quién más? Tengo un montón acá, ¿eh? A ver, Eduardo Martínez Castro, dice, desde Itusaingó. A ver, ¿quién más? Ana María Bonafine también. Cariños para todos. Suerte el domingo con la transmisión. Bueno, está bien. A ver, no, no, no. Ah, no, este no se puede. Acá, Margarita dice, este Carlos creo que va a estar bien para el viernes. En el paraíso se encontraban Adán y Eva. Adán siempre salía a trabajar y llegaba tarde. Todos los días era la misma historia. Como estoy solo, debo hacer todos los trabajos. Me toma mucho tiempo, decía Adán. Eva comenzó a sospechar que andaba merodeando a otra mujer y le dijo, estás con otra y lo sé todo. Adán riéndose a carcajada le dijo, pero no, si vos sos la única mujer en toda la creación. Y se fueron a dormir. A medianoche Adán se despierta abruptamente al sentir que algo punzante le pincheaba el pecho. En varios lugares. Y ve a Eva sobre él y le pregunta, ¿qué haces? Y ella le contesta, te estoy contando las costillas. No me hagas reír. Ay, Dios. Está bueno. No, no, no. Muy bueno. A ver, Casimiro manda otro. Dice, diálogo entre amigos. Hola, Carlitos, ¿qué contás de nuevo? De bueno te cuento que me salvé de casualidad. De no ser devorado por un puma. Ah, bueno. ¿Cómo es eso? ¿Qué te pasó? Te cuento. Estaba cazando en el bosque, liebres, cuando se me aparece un puma, con tanta mala suerte que el rifle se me traba y no puedo dispararle. Así que empecé a correr. El puma me seguía por detrás. Cada vez se acercaba más y no me daban las patas para correr más rápido. Cuando lo tenía casi en mi espalda veo que se resbala. Yo obvio sigo corriendo. De nuevo lo veo casi en mi espalda. Y de nuevo se resbala. Yo sigo corriendo. Otra vez lo tengo bien cerca y nuevamente el puma se resbala. Y ahí aprovecho para agarrar otro sendero y lo pierdo. Eh, pero me imagino el susto que te pegaste. Te habrás cagado en las patas. Pero claro, ¿por qué crees que se resbala?